La guerrilla de teatreros es un proyecto sociocultural comunitario. Entre sus aportes destaca el trabajo cultural comunitario, acción consolidada gracias a recorridos anuales realizados por localidades del Plan Turquino. Ahora los teatreros se preparan para recibir el aniversario 32, con presentaciones dirigidas al público general. En su más reciente presentación, Vísperas del Comienzo de la Jornada Villanueva, conocimos que los artistas realizaron en el béisbolito Manoel Alarcón del reparto Bayamés Carlos Manuel de Céspedes, un encuentro deportivo amistoso con trabajadores del grupo Open Mind. La puesta en escena previa al Villanueva fue un espectáculo integrador, donde se mezclaban música y actuación. En el contexto por la Jornada del Teatro Cubano, la guerrilla de teatreros estará presentando la nueva adaptación de la obra Amor de Cerca. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.